Bueno, nos volvemos a La Rural, ¿te parece? Vamos a La Rural con aquí. Dale, te vemos, te escuchamos. Bueno, chicos, ¿cómo estamos? Acá andamos, nos vinimos al pabellón británico. Estamos con la mismísima embajadora, Faye O'Connor, que les cuento, la primera entrevista que hice para desayunos informales fue a ella hace como cuatro años atrás, así que es un orgullo volver a tenerte acá, Faye. No, muchísimas gracias por haber venido de nuevo. Nuevo pabellón fue en el 8, ¿no? El grande, pero aún así una oferta bastante buena. Divino. No, bueno, sí, estos pabellones siempre son espectaculares, lo del pabellón británico, están muy bien instalados acá frente al Ruedo Central y tenemos un tour muy lindo acá adentro, tenemos muchas cosas para contar. Así, este primer stand que veníamos, me venías comentando hoy de las 14 mujeres rurales que estuvieron hasta hoy acá. Sí, exactamente, tuvimos una delegación de la Falklands, ellos estaban realmente teniendo muchas conversaciones sobre colaboración en agricultura, en turismo también, y el stand ofrece la oportunidad de adoptar un pingüino, de ver algunos productos de mujeres rurales uruguayos que están haciendo la lana desde la Falklands en productos de alta calidad para vender en mercados internacionales. Y también hay un quiz sobre la Falklands y degustación siempre de gin y de cerveza. Siempre hay degustación acá. Bueno, buenísimo entonces que se trabaje entre las mujeres rurales del Uruguay con, bueno, las mujeres británicas. Sigamos dando una vuelta, acá tenemos también sorteos. Sí, exactamente, tenemos sorteos y tenemos mucha información sobre viajes al Reino Unido porque sabemos que hemos firmado un acuerdo de movilidad de los jóvenes que significa que desde el año que viene hasta 500 jóvenes uruguayos pueden ir al Reino Unido con mucha flexibilidad de su propósito. Pueden ir a estudiar, viajar, trabajar, lo que quieran. Entonces queremos también darles un poquito más información sobre viajes hacia el Reino Unido y así también hacen un quiz. Buenísimo, así que los que estén interesados se vienen acá al stand y hablan con viajeros que, como la ven, es un año allá, el sueño, el sueño, al menos el mío sería un sueño. Tenemos más cosas, degustación, más gin. Más gin, sí, pues es un poquito temprano para hacer un degustación pero están haciendo degustaciones y tenemos el gin de Diageo, tenemos el gin de Martin Millers y el gin de la Falklands. Entonces yo sé que soy famosa para gustar el gin, pero hay mucho gin este año en mi pabellón, pero muchos han pasado y probándolo, incluyendo algunos ministros. ¡Ah, guapa! Y también tenemos lo que es la cerveza afuera, el beer craft afuera también. Exactamente, que tiene una oferta de comida británica también, algunas cervezas británicas, hay fish and chips, el famoso fish and chips, ellos están vendiendo. También afuera tenemos el Land Rover, que es el Land Rover utilizado por James Bond en su última película y ellos ya están en proceso de construir una versión eléctrica. Ustedes todos saben que yo soy mucho del medio ambiente, entonces por eso también son socios importantes de nuevo. ¡Buenísimo! Bueno, y también destacar que afuera, hoy, mañana y pasado van a haber shows musicales. Exactamente, exactamente, desde las seis y media de la noche, cada noche, hoy y mañana, vamos a tener show de música en vivo, música británica. Claro, covers británicos, pero bueno, pueden tomar gin, cerveza, comer algo fish and chips, algo rico y darse una vuelta por el stand. Exactamente, es muy popular estar afuera de nuestro stand en las noches. Bueno, seguimos recorriendo, ¿qué tenemos por acá? Esta propuesta me encanta. Aquí en Tulten, que son filtraciones de agua, que obviamente es un tema muy actual hoy en día, tienen una filtración que también saca sal del agua, que me parece muy actual. Muy importante para lo que nos pasó hace poco. Exactamente, estos stand de Anglo, y también con todo ese acuerdo nuevo de movilidad de jóvenes, nos parecía, pues siempre es importante el aprendizaje del inglés. Siempre es un, aumenta las oportunidades realmente para los jóvenes, y aquí no solamente tiene información, pero la gente también puede entrar a una competencia para recibir uno de seis cursos gratis en inglés. Entonces, también es un premio bastante bueno. Está buenísimo, pueden acá venir a participar, y bueno, participan de un sorteo para estudiar inglés. Y bueno, por último, Faye, comentame también, acá tenemos la galería, hay de todo en este stand, o sea, queremos mostrar todo, pero comentanos lo de las maestrías también, la oportunidad de estudio. Sí, sí, vamos a tener una convocatoria mañana sobre Chiffning, sobre las becas de Chiffning, que son de estudiar un maestría por nuestro cuento, y tenemos una taller mañana a las cinco de la tarde, todos están abiertos a venir aquí, y no tienen que pagar para entrar al Prado, para venir a nuestro taller si les interesa. Pero también tenemos una esquina de como de creativa, de aprendizaje. Aquí la gente puede escuchar las recomendaciones de mí y mi equipo, sobre películas, música británica, pueden hacer sus propias recomendaciones, pueden fingirse Harry Potter allá, y también comprar productos de Harry Potter, pueden escuchar una galería de Su Majestad el Rey, incluyendo sus visitas aquí a Uruguay, y pueden tomar una foto en un jardín inglés. Entonces, mi apóstol está allá fingiéndose, el mexicano está fingiéndose un uruguayo en el jardín inglés. Entonces, ¿te parece? Toma un fotocito. Me encanta, es tremenda experiencia. Es una total experiencia británica en Uruguay, y además afuera tenemos el teléfono, donde tenemos, nos da la bienvenida, la mismísima Feo Conor, la embajadora británica, y podemos sacarnos fotos, y sentirnos que tenemos un pedacito de Reino Unido acá en Uruguay, en esta expo Prado. Exactamente. No, la idea realmente es dar las personas, siempre el lema de nuestro pabellón es, juntos hacia el futuro. Pero también queremos celebrar lo que es la cultura británica, y su papel en Uruguay hoy en día. Entonces, por eso tenemos muchas de esas cosas, la gente puede venir y realmente disfrutar un poquito de esta cultura. Muchísimas gracias, Faye. Así que no se pierdan la oportunidad, si vienen, darse una vuelta por acá, y como les decíamos, sentirse estar en Reino Unido, pero acá en la expo Prado, en Montevideo, Uruguay. Gracias, Faye. De nada, un trocito de Reino Unido aquí en Uruguay. Entonces, que nos visiten. Y ahora nos vamos a ir a degustar un jean. ¡Opa! Bueno, bueno, bueno. Les llevamos después. Muy buena oportunidad. Otra cita más, ¿no? Para ir a la expo Prado. Y te digo, otra cita más. Mucha cosa, excelente.